Todo el día mis juguetes usé Y con ellos una torre formé Construí una casa, un monte Un grande solo y corriere ese tren Todo el día mis juguetes usé Ya es tarde y algo tengo que hacer Guardaré mis juguetes en orden Con mucho cuidado Dejando muy limpio todo lo que usé Ordenado siempre tengo que ser Si no lo hago se me pueden perder Guardaré mis juguetes, mi ropa Todo lo que tengo lo ordenaré La 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 La, 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 la...